de Santa Claus, de Santa Claus, y regala dulces y juguetitos. Y hoy, hoy queremos hacerlo para todo el pueblo. Ahorita Nora ya empezó con las comunidades, ya anda repitiendo, y el día 18 los invito, los invito a que vengan a ver un gran, un gran shock navideño, que viene a alegrarnos a los niños, y también a su amigo Gavino, que como lo dijo, que va a salir de Santa Claus, y va de Santa Claus. A las 5 de la tarde los esperamos aquí en la plaza municipal. Vamos a recorrer todo lo que es Tecuala, por varias calles principales del Cual, para que vean a Santa Claus los niños, y se adhieren a los niños, así es que los invito, están invitados, el 18 es una gran fiesta para esos niños, tecualenses. ¿Verdad? Ojalá y las comunidades más cercanas puedan asistir también. Va a haber su regalito, va a haber bastante dulce. Es uno de los municipios que más dulce encargó, es uno de los municipios que es el único presidente que va a dar la cara y va a dar todo dulce. Se va a vestir de Santa Claus, y aquí Nora también. Ahora se viste. Se viste de la señora Claude, y así va a ser, señor. Así es que nuestro gran matrimonio para el ejemplo de la Iguala. Muchas gracias.